Por Marco Carrera, como sabes, México es un país de tradiciones, y muchas de esas tradiciones implican o requieren disponibilidad de dinero para llevarlas a cabo. Una de esas tradiciones de fin de año necesariamente se vincula con el aguinaldo, hay gente que para estas fechas ya recibió su aguinaldo, especialmente si se trata de trabajadores del sector público que con motivo del pasado Buen Fin, y del término de la actual administración pública de gobierno se adelantaron las fechas de pago tradicionales. Para la demás gente que trabaja en el sector privado la fecha límite para recibir esa gratificación, es el 20 de diciembre. Aguinaldo, ¿Gastar o no gastar? Ote, Twitter, ¿Cuánto se recibe de aguinaldo? Esta gratificación es una prestación que se ofrece en México a los trabajadores de acuerdo a lo previsto en la ley laboral desde 1970. El monte del aguinaldo es equivalente a cuando menos 15 días del salario que se tenga convenido con el patrón, siempre y cuando se haya trabajado el año completo. En caso de haber trabajado menos del año, se tiene derecho a la parte proporcional, el aguinaldo, ¿Te sirve? Sin duda alguna al recibir esta prestación es algo que te puede ayudar, pero tampoco se trata de algo milagroso que te va a solucionar todo lo que tienes pensado hacer. Hay mucha gente que durante el año, le va atribuyendo al aguinaldo muchas propiedades. Con el aguinaldo voy a hacer esto, ya que yo, también lo otro que no he hecho. Y así podemos imaginar que con ese dinero hacernos muchas cosas, que nosotros depende que obtengamos el mayor provecho. Al ser un ingreso extraordinario, lo primero es que idealmente, no lo gastemos en lo ordinario. Dependerá de tu plan de gasto el que puedas aprovecharlo para determinados planes o propósitos que tengas considerados. Si buscas opciones para el mejor aprovechamiento puedes considerar lo siguiente. Si tienes deudas, aunque no te parezca muy atractivo, uno de los mejores usos del aguinaldo es liquidar lo más que puedas tu deuda en tarjetas de crédito, ya que el costo de ese tipo de deuda tiende a ser elevado, y en la medida en que puedas reducir el monto de capital que genera esa deuda en tus tarjetas se reducirá la presión de pago en los meses por venir. Sin duda el pago de tus deudas será uno de los mejores usos del aguinaldo que recibas. Recibir el aguinaldo te puede hacer sentir con dinero de sobra, pero recuerda que es un ingreso de una vez al año, voto, twitter en caso de no tener deudas elevadas, un uso o destino que puede ser muy benéfico para ti será el prever pagos excepcionales que tengas que hacer como parte de tu plan de vida. Por ejemplo, pago de alguna inscripción, pago de algún seguro, atención médica o dental, pago de tenencia, realizar aquella reparación o remodelación de tu casa, comprar aquel aparato que te ayude a mejorar tu nivel de gasto. Quizás cambiar el viejo refrigerador que consume mucha energía, y en ese sentido aprovechar el aguinaldo para cualquier otro tipo de gasto que consideres llevar a cabo, y que no sea parte de tu gasto ordinario. Ahora, algo inevitable que insisto en recordar al hablar de este tema es que si de tradiciones se trata, también tenemos en México la llamada Cuesta de Enero y de ti depende, como, va a empezar tu cartera el año 2019.guiom bajo el autor es experto en finanzas personales, colaborador de PINAPER SC. Las columnas de opinión de 200 news reflejan solo el punto de vista del autor. Podría interesarte. Esto es lo que recibirán de aguinaldo algunos funcionarios públicos en México Cultura Colectiva. Gracias por ver el video.